¡Esto es el pasito! ¡El pasito como tú! ¡Ese! ¡Bueno, ahora sí! ¡Vamos todos a bañar! ¡Vamos a bañar! ¡Oiga, cómo se bañar! ¡Cuando vayas a bailar, no te olvidarás! ¡Cuando vayas a bailar, no te olvidarás! ¡Porque tienes que bailar ese pasito tú! ¡Porque tienes que bailar ese pasito tú! ¡Pasita tuntú! ¡Oiga! ¡Pasita tuntú! ¡Pasita tuntú! ¡Pasito tuntú! ¡Que venga otra! ¡Pasita tuntú! ¡Qué rico! ¡Pasita tuntú! ¡Pasita tuntú! ¡Que lindo! ¡Oiga, no te paga esa esposa! ¡Ja! 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 ¡Ay, maestro! Ahí está violita, va, ahí está violita Coge, 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 agarra, agarra, oiga, oiga, cánce Coge a tu pareja, coge a tu viuda Agarra a tu viuda, pasito a tu tú Coge a la violita, agarre a la violita Agarra a la viudita, pasito a tu tú Y ponte a bailar, y ponte a cantar Y ponte a gozar, el pasito a tu tú Ponte a gozar, y ponte a cantar Y ponte a bailar, el pasito a tu tú Esa madre aquí con calor, el pasito a tu tú Y directo con las viudas A ver, vené, vené, vené al trasero Vamos, vamos, a ver qué dice Rico Oiga, vea, vea, vea cómo lo hace Que le den un beso Que le den un beso, pasito a tu tú Que le den un beso, a quién Que le den un beso Que le den un beso, pasito a tu tú Que le den un beso, a quién Que le den un beso, a quién Que le den un beso, a quién Que le den a Javier, que le den a Luis, que le den a Manuel, pasito con tu ¡Oiga! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, ya se van decidiendo por quien es el ganador Oiga, que dice, como se goza Como goza esa viuda Se acabó Bueno, un fuerte aplauso para todas las series Fuerte el aplauso para Edgar Orlando y para todas las viudas A ver que están aquí Vamos a disfrutar un poquito Sí, 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 es verdad, Marcelo Vamos a continuar con Edgar Orlando